Una plaga de carpinchos, el mayor de los roedores del mundo animal, azota a uno de los barrios más exclusivos en las afueras de Buenos Aires. Esto ha desatado una controversia entre los residentes y las autoridades ambientales en momentos en que se debate poner límites a desarrollos inmobiliarios sobre humedales. Los vecinos del complejo Nordelta, inaugurado en 2000 sobre la desembocadura del río Luján, denunciaron recientemente un crecimiento explosivo de la cantidad de carpinchos desde 2019 y que han generado accidentes viales y atacado a mascotas. El problema que hoy, yo puedo salir al fondo de mi casa y encontrarme con 25 carpinchos, y no te exagero, los he contado. El carpincho es un roedor herbívoro anfibio nativo de Sudamérica, que pesa alrededor de 55 kilogramos y puede superar el metro de altura. Su hábitat son ambientes acuáticos. El tema de los carpinchos, bueno, en este caso particular en Nordelta, pero es algo que se repite en muchos barrios de distintos lugares de Argentina, también en áreas naturales, no es privativo de zonas urbanizadas, tiene que ver con la presencia de ecosistemas muy degradados, ecosistemas desfaunados, donde algunas especies siguen existiendo, en este caso el carpincho, y está muy bien que así sea, pero otras han desaparecido, entre ellos grandes depredadores, que eran los que mantenían a raya las poblaciones de carpincho. Este caso puso otra vez en primer plano el debate sobre la protección de humedales, que ocupan aproximadamente un 21% del territorio argentino. En 2020, un incendio arrasó con más de 300.000 hectáreas en el delta del Paraná, y existen más de una ventena de proyectos en el Congreso, pero la falta de consenso no ha permitido avanzar en una ley de humedales. En un comunicado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invitó el viernes a los vecinos de Nordelta a aprender a convivir con los roedores. Los vecinos aclararon que solo piden que se controle la cantidad de carpinchos que habitan la zona, no que se les elimine.